Estas son las actividades que más nos gustan, ver a las vacas con las patas en el campo. Las ganancias acá el año pasado anduvo en un promedio de un kilo por día, los machos en verde. Y creo que lo que en realidad teníamos para mostrar acá es la rusticidad de nuestro Hereford. El rodeo más grande de Hereford en el mundo está en el Uruguay. Venimos de una de las secas más grandes, tres primaveras secas. Y bueno, se ha logrado tener un estado corporal del ganado que solo con la raza Hereford se logra. Gracias.